...pues este acto es el que comienza las actividades navideñas... ...en la gerencia de Valdepeñas... ...es muy espectacular, es un helicóptero... ...al resto del mundo le debe parecer lo más normal del mundo... ...pero a los chiquillos yo estoy convencida que les va a encantar... ...a continuación va a haber un cuentacuentos... ...en el salón de actos del hospital... ...y después nos iremos a merendar... ...es una merienda para niños, ¿eh?... ...zumos, sándwiches... ...y mañana es el día de los adultos... ...a las 12 de la mañana habrá una misa... ...después entregaremos un obsequio a los compañeros que se han jubilado... ...y por último, los adultos, nos iremos de nuevo a la cafetería... ...para brindar con cava y desear el mejor 2015 posible... ...hombre, yo no sé si ellos son conscientes de que salva vidas... ...para ellos es ver de cerca el juguete... ...no creo que sean conscientes y además está bien que ellos no lo sean... ...creo que esa apreciación nos corresponde a nosotros... ...porque es cierto que gracias a ellos... ...gente que antes no llegaba por la distancia y por el tiempo... ...ahora llega a un hospital, se atiende y vive, claro que sí. Todos los años hacemos alguna actividad... ...ha estado la ambulancia terrestre, han estado los bomberos... ...y este año pues se nos ocurrió la idea... ...la gerencia de emergencias se ha portado fenomenal... ...dijo que sí desde el primer momento y salvo que el tiempo... ...o una emergencia lo impidiera, intentarían estar aquí. Música 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 ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner esto, pues no sabemos exactamente. No vamos a subir, yo tampoco le voy a subir, dame la mante. ¿Y por qué le he ido allí? ¿Y por qué no te ha dicho a nadie? Nosotros le hemos venido para que le veáis. ¡Qué chachi! Era para que nos vierais a nosotros, porque hasta este sitio le conocíamos. Entonces, para que nos vierais a ir a volar, por eso hemos dado vueltas. ¿Ves? Venga, venga. Por allí. Por allí. Por allí, por allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir a ver. ¡Suscríbete al canal!